El año del 17 En un rancho de Chihuahua Pasó una horrible tragedia A orillas de una cascada Luciana y Gavino Suárez Todas las tardes llegaban A orillas de la cascada Alegre se platicaban Gavino yo tengo miedo No sé lo que va a pasar No temas linda Luciana Que a nadie le hacemos más De pronto son un balazo Gavino muerto cayó Luciana de pena y susto Ahí perdió la razón Afirman algunas gentes Que el matón fue un caporal Que Luciana despreciaba Por no ser hombre formal Luciana todas las tardes Por Gavino va a llorar A orillas de la cascada Sin poderse consolar A orillas de la cascada Que no se le hacemos más A orillas de la cascada A orillas de la cascada A orillas de la cascada Gracias.